Pitazo de Valdési, arrancó en Rosario, el Kili para Sarí, juega para Pagliarunga, abriendo para Danelón. Aguilar le ganó la posición, no puede Bernardelo, salió a presionar en todo el lado central, se equivocó Esquiab, y Vicarra que toca, Franzoya que la tiene. Va Franzoya, sigue Franzoya, el Kili González, tendrá que pasar, acaba el Kili González. Hubo falta, hombre es duro si los hay. Le gana bien la posición a Bernardelo, y cuando va cayendo, lo derriba al Kili González. Después Esquiab y se le cayó encima. ¿Sabés lo que se te caiga Esquiab y encima, Gallito? Es el choque de planeta, ¿no? No, si se te cae a vos, digo. No, a mí no, a mí. Sacando muy bien Pagliarunga, Gervasio Núñez, Esquiab y golpeó bien Esquiab y le ganó a Vicarra por potencia física, acá va Re. Buscando ground, con este pelotazo estamos en Rosario, están 0 a 0 en el clásico, Esquiab y Bernardelo. El centro que va a venir, Esquiab y Fabiani, ha salvado Brau, otra vez córner. El marcador de Esquiab y es Bragueri, saca casi una cabeza. ¿Por qué no Riboneto? Riboneto va libre. Hay que seguirlo siempre Esquiab y en el área de enfrente. Acá está Diego, Esquiab y por el segundo palo, no pudo cabecear, pero le va a quedar la pelota. Lo tiene cerquita Banzioni. Otro centro más, Riboneto para despejar, corre Franzoya, la palomita de Bernardelo. Otra vez Esquiab y como si fuera puntero, amagando Esquiab y. La altura de Esquiab y es el más alto de los 22. 1'91. Esquiab y Pagliarunga es muy alto también, ¿no? Mucho en el medio. Ya viene el lateral, Esquiab y que viene devolviendo. Bragueri se queda con él, lo buscan a Esquiab y no salió Mimbrano, no lo tocó nadie. O sea, qué dios. Bueno, evidentemente es un riesgo muy grande el que corre Central con cada tiro libre que tiene Neunz. Fabián, Insaurralde, Esquiab y. Recién ahora se dio cuenta a Bernardelo y fue a presionar Daniel Oque la tira ahora para que vaya el Pepe Vizcarra. Le ganó limpiamente Esquiab. Vigue Torres, hasta ahí nomás ganó Bragueri. ¡Pinal! ¡Pinal! ¡Clarito de Bragueri! ¡Pinal! ¡Pinal! Dijimos que un vuelo extrabaría el partido, ¿no? Dará la orden para Nassi. Agazapado. Está Brown. ¡Va Esquiab y ¡esquiab y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Jubels! Al medio del alco, Brown eligió a la izquierda. Gana Jubels. 22 minutos, se abre el clásico Rosario. Le gana Rosario Central 1 a 0. Esta vez, la seguridad de patear al medio del arco. Sabía tal vez que Brown iba a elegir alguno de sus costados. Fue a la izquierda el arquero. Seco, a media altura, a la mitad del arco. Camboa quiere que el equipo no se retrase. Que espere bien en la mitad de la cancha. ¡Aglialunga! La tiró para Aglialunga. ¡Ah! Iba a buscar Luis Carra. Perdió esa pelota. Cruzó bien y sacó el flaco Esquiab y que está haciendo un partido bárbaro. Sí, hasta ahora sí. Riboneto. La tiró larga Riboneto a cualquier lado. La sacaba Germán Rey. Fallaba Esquiab. El que no falla es Aguilar. Le va a bajar Riboneto de nuevo. Baje en la pelota. Mucho por el aire. Esquiab. ¡Esquiab! El gol le ha dado soltura a Ñuns. Que ahora juega con mucha libertad en la cancha. Sacando Braguieri. Hasta acá llegó Vizcarra. Hay infracción de Esquiab y cuidado. No sabés con quién te muestís. Lo van a llamar Esquiab. Sí, la advertencia. Habla permanentemente Esquiab y con Valdazzi. Tranquilamente puede filmar duro de matar este, ¿no? Por allá buscaba a Danelón. Lo busca Naviscarra. Perdió con Isaurralde. Le cayó a Franzoya. Choca con Esquiab y quiere pasar Franzoya. Brown. Busca a Danelón. Que no ha encontrado el partido. Rosario Central. Maradona, si no me equivoco. Lúñez para el tiro libre. Este es Jorge. Venía para Vizcarra. Le ganó Esquiab. Le cayó a Gervasio. Riboneto va al punto del penal. Busca a Saria. Aparece Paglialunga. Sacó la pelota como pudo. Isaurralde. Ya está Paglialunga de nuevo en la cancha. ¿Saben cuántos minutos más se van a jugar? Hasta da saltitos. Haciendo gestos con su brazo izquierdo para que se adelanten. Para que salgan rápido también. Lúñez. Jorge. Jugó para Gervasio. Arriba para ganar muy bien Esquiab. Pero se apoyó. Le hizo media cachurra a Vizcarra. Lo van a buscar a Caraglio. Rechaza Esquiab. Bancioni. Pelotazo ahora de Riboneto. Le gana Esquiab a Caraglio. Paglialunga que se equivoca. El centro del kill. Y siempre buscando a Riboneto. Y siempre gana Esquiab. Franzoya. Caraglio. Está Esquiab. Aguilar. A la posición de Vizcarra. También Caraglio. Gana Esquiab. Báilalunga. Busca que le agudo por abajo. Caraglio. Lo está complicando un poquitito a Esquiab. Que no está tan tranquilo ahora. El lateral para Ñube. Hernán Maidana. Asistente número 2. Brown. Esquiab. Le cambia los delanteros a Esquiab. Pero sigue ganando. Levantaba el killi. Caraglio. La quiere pisar Caraglio. Marca con ayuda. Infracción de Esquiab. Lo bajó. Acá va Cristian González. Otra vez para Riboneto. Y otra vez ganó Esquiab. Muy repetitivo. Sacó Brown. Jorge Núñez. Esquiab. Se agiganta acá además la figura de Esquiab. En un básico mediocre. Otra vez Rolando. Acá domina el flaco. La tiró larga. Aparece Machín. Enganchó Machín. Será lateral. El juego está recostado y los jugadores por la izquierda. Esquiab que va a cruzar en la marca de Caraglio. Gana Esquiab. Impasable. En el centro del killi. Lo busca Vizcarra. Llega Sarif. Aquí en el parque Independencia ante San Lorenzo. Vizcarra le viene ganando Insaurralde. Pero quien cierra al flaco Esquiab. Acompaña a Esquiab. Es una columna. Un monumento. Un obelisco. Sanque de arco. Aparece Rolando otra vez por acá en ese sector. El pelotazo viene para Esquiab. Está saliendo Perata. Salió con todo Perata frente a la presencia de Caraglio. Ahora no. Ahora va Esquiab. Ahí viene. Caraglio. Lo primero es Esquiab. Si lo pasa está esperando Machín. Complicado para pasarlo Esquiab. Al piso fue Machín. El tiro de esquina. El killi González y el tiro de esquina. No salió Perata. Quien sacó Esquiab. El centro de Sarif. Sacó la pelota como pudo Reyes. Un raso del killi. El rebote en el flaco Esquiab. Hasta del rebote la saca el flaco. Ya dispuesto casi exclusivamente a atacar a Central. Esquiab que sigue ganando. Aunque le cambian los nombres. Esta vez con infracción. Se apoyó en Caraglio. Yo no vi fallo. Tanelón que recibe. De Jonathan Gómez. Viene para Gurrieri. Otra vez gana Esquiab. Debe tener Chichones. Esquiab. Le quedó mi coñero en la cabeza esta noche. Festeja la lepra. Este triunfo. Viene el pelotazo. Esquiab que la viene devolviendo. Bernardelo. Se termina el clásico Rosario. Mira su pelotazo. Valdasi. Braghieri. Señoras y señores.